¿Será verdadero el mito de que las mujeres exitosas intimidan a los hombres? ¿Por qué sucede esto? Sentimientos de masculinidad. Las mujeres inteligentes tienen un plus atractivo para los hombres. Sin embargo, este mismo factor también hace que se sientan intimidados ante ellas como para pedirles finalmente salir o imaginárselas como pareja. Tener una novia inteligente es algo que a los hombres les atrae en la teoría, pero que en la práctica no les gustaría que se convierta en realidad. Pero dejemos que los expertos nos digan cuál será esa verdad aquí en Sin Tabú. Ese va a ser nuestro tema del día, así que los invitamos desde ya a participar a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba y trina piso televen, hacernos llegar bueno sus comentarios y si tienen alguna pregunta. La pregunta que le tenemos a ustedes, ¿creen realmente que los hombres prefieren a las mujeres no tan inteligentes, que lo intimidan un poco? Eso lo vamos a descubrir y nuestra invitada de hoy, como todos los jueves de Sin Tabú, es nuestra querida Jenny Márquez, arroba holasexóloga. ¿Tú hacías así una seña? No, claro que no, los caballeros no las prefieren brutas. Claro, porque a esta hora yo no quería decir brutas porque ninguna mujer es bruta, menos inteligente, ¿qué es eso? Es que hay un libro que se llama Los Caballeros Las Prefieren Brutas. Sí, yo soy una serie también y súper exitosa, pero claro, tú haces el poco de señas porque sabes que Daniela te está viendo a esta hora de la mañana. Eso es lo que pasa realmente. Pagan a punto, pagan a punto en su fase de preventa. En la fase de preventa que estamos. Jenny, ¿cómo estás? ¿Por qué las mujeres inteligentes intimidan a los hombres? Oye, eso es la pregunta de las 5.000 lochas. A ver, pareciera que hay como dos vertientes, ¿no? Uno de los que se intimidan 100%, así como que no, yo no le puedo llegar a ella, ella debe ser altísimas expectativas, no voy a estar a su altura, no va a querer salir conmigo, ¿cómo se va a fijar en mí? Y la otra es los que la toman como un reto, como que no, esta es, pues esta yo me la levanto como sea, ¿no? Porque me la levanto. Porque me la levanto, ¿no? Yo le he dado, recuerdo, hace tiempo, a una amiga de un consejo que estaba haciendo muchas veces. Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe. Yo le decía, trate de hacerte la bruta, chavo, porque es que a ti los tipos no te quieren, no terminan de cojar contigo, porque es que tú te pones muy intensa. No, 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 tú haces la que no sabe nada, déjalo que decida, le decía yo. A veces lo que pasa es que las mujeres actuales, digamos, a partir de muchas experiencias de la crianza, etc., a veces solemos ser como muy rígidas, como estructuradas, o queremos que las cosas sean como nosotros pensamos, y mira, no, la cosa es así, yo lo sé ser así, bueno, tú verás, si no, déjame libre y tal. Entonces, a veces yo recomiendo como que, bueno, bájale un poquito, asume quizás ese papel femenino de dejarte cortejar, de dejarte levantar, de que sea él el caballero, porque nosotras queremos ser la que maneja, la que paga la cuenta, la que todo en nombre de la independencia. Bueno, en este momento, no. Yo creo que se ha cambiado un poco. No, todavía pasa, dice, todavía pasa, o la cuenta a la mitad. Claro, no, definitivamente. Vamos a media, y epa, un caballero, dice, epa, no, ya no. No, uno al principio siempre dice, ahorita porque la situación es lo que dice. Sí, sí, no, no, no se va a poner todas esas cosas. Al principio uno dice, no, ya va, yo la pago y tal, las primeras 15. Después podemos ir a la mitad en alguna. Después vamos en la mitad siempre. O sea, nos están palabreando aquí. No, yo no las estoy palabreando, es que la verdad es que uno tiene que ponerse en el tema situacional en el que estamos viviendo, y hoy en día, bueno, sí, mientras te cortejo y todo eso, obviamente yo no te voy a dejar de pagar la cuenta. Pero uno se tiene que dejar cortejar. Se tienen que dejar cortejar, exactamente. Sobre todo porque a ustedes los hombres esa fase de conquista les gusta. Si uno se arma como un pavorreal. Ah, el pavorreal, esa es la mejor. O sea, epa, ya va, yo llevo las riendas, yo cortejo, yo quiero levantarte. Entonces, bueno, las chicas, mil de inteligencia y todo lo que sea, hay que hacerse la loca, hacerse la motorita. Bueno, ama. Mira, queremos leer algunos de los mensajes que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Recuerden que en Twitter, arroba vitrina piso televen, y pueden utilizar la etiqueta vitrina sin tabú para direccionar exactamente los comentarios con respecto al tema. Freddy Albert Camber nos dice, saludos, te envía Freddy Camber desde Maracaibo, a vitrina televen. También nos dice Elías Reyes. Elí es una mujer inteligente y triunfadora. Y para nada es intimidante, es dulce y carismática. Ay, qué bello, Elías, gracias. Mira, algunos de los mensajes que llegan por acá. Dice Lisette, hola chicos, buen día, espero este tema. Se ve buenísimo, es súper interesante. Pueden direccionar todos esos comentarios. Pero además, yo creo que también, Jenny, más allá del hecho de que la mujer sea inteligente e intimida al hombre en la parte monetaria, yo creo que es más el hecho de que todavía vivimos en una sociedad un poco machista y el hombre quiere sentirse como el que lleva los pantalones y por supuesto ser como que esa cobija que abriga siempre a la mujer. O sea, el hombre es como más sobreprotector, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Además está como en su naturaleza ser el protector y el proveedor, ¿no? Y pues ciertamente, si la situación actual no está como para que sea el proveedor 100%, hay algunas cosas que hay que ceder, ¿sí? Por mucho que tú sepas cambiar el bombillo y el caucho, para el hombre lo admitan o no, es lindísimo que uno diga, mi amor, por favor, será que no puedo ayudar. Vamos a cambiar el caucho. Será que no puedes ayudar porque es que esto es horrible. Y el hombre, ¡ah, sube el marido! Claro, uno se para, no, chico, no. Tú te imaginas que de repente se te espiche un caucho y salgas tú a cambiar el caucho y eres toda llena de grasa y le digas, tranquilo, no te necesito, yo puedo sola. Claro, y es que eso realmente es lo que pasa. Más allá de ser mujeres inteligentes, son mujeres que son preparadas, que son autosuficientes, que no necesitan, bueno, entre comillas, a un hombre al lado para poder salir adelante, ¿no? Sí, por lo menos en la parte económica. Y la mayoría de este tipo de mujeres quedan solteras. Y casi en ninguna parte, ¿no? O sea, yo pudiera cambiar un bombillo, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Pareciera muy raro y muy paradójico en consulta. Yo tengo este tipo de problemas en las parejas. Doctora, ella no me deja hacer nada. Ella me dice que... Se siente él como castrado o algo así. Sí, sí, empieza ese tipo de problema. Ella me dijo que le pusieron una repisa y como me tardé una semana, llegué y la repisa estaba puesta. Entonces, empieza el hombre a sentirse inutilizado dentro de la relación de pareja y ahí es donde hay que como que buscar un equilibrio, ¿no? Si al hombre le afecta el tema de la repisa, mi amor, pon la repisa, pon la repisa, ponla hasta que la ponga. Ahora, Jenny, por ejemplo, en el caso de los sueldos, porque el sueldo es otra cosa, la mujer gana más que el hombre, ahí hay un desnivel, sobre todo ahorita que hay mucha gente que se está yendo del país y se van a empezar desde cero. Y bueno, sí, algunos de los dos tienen un toque de suerte, es la mujer, pum, le da un batazo, despega y el hombre se queda así como, ajá, ¿y ahora yo? No solo irse, sino que aquí también están quedando muchas oportunidades, oportunidades muy prósperas y muy útiles a propósito de esas personas que, bueno, han decidido emprender otro rumbo. Entonces, esas oportunidades que surgen aquí, a veces, pues, dentro de la pareja podría generarse ese desnivel económico que en la medida en que nos comuniquemos mucho más y que, oye, vamos a repartir los gastos, bueno, ya que yo voy a ganar... Cítamelo todo en mi cuenta. Y yo administro, tú tranquilo. Mira, tenemos más comentarios y preguntas que nos hacen llegar a través del Twitter. San María es la responsable de leer las redes del día de hoy. Bueno, sí, también llegan mensajes para felicitar y, por supuesto, para mandar esos saludos especiales que en la próxima parte lo vamos a estar leyendo. Sin embargo, Jenny, una pregunta interesante que nos llega a través de nuestras redes sociales. Dice que sí tiene que ver también con el hecho de que la mujer es un poco más astuta a la hora de averiguar esas fallas del caballero. Pero también tiene que ver eso. Caramba, vaya, vaya. Porque somos expertas en averiguar las mentiras, en descubrir esas mentiras. ¿Tiene que ver con eso? Yo tengo un posgrado en inglés. ¿Será que por eso no tienen miedo? ¿Será por eso? Ah, pues, ah, pues. Perdón, disculpen, hasta luego. Mientras uno más, quizá, o sea, mientras el hombre más te ve, más preparada, más, digamos, en desnivel. Sí, tú dices, a esta no le puedo meter gato por leve ni por error. Eso, eso. Si le voy a meter una mentira, tengo que hacerlo bien. Entonces, la peor parte es que a veces se vuelven unos estrategas 100% en meter mentiras, pero, a ver, el sexto sentido uno siempre como que termina. ¿Cuáles serían esas herramientas o consejitos, tipsitos para los caballeros que nos están viendo a esta hora y que tienen ese amor platónico y que no saben por dónde llegarle? Una mujer así, escultural, así como Norkis Batista, y no saben cómo llegar. Sí, Norkis, es difícil. Norkis, por favor. Epa, sin miedo, solo pena. Uno a veces está así como que, ay, ojalá escriba, ojalá me llame. Hay que pedir porque uno no sabe si están por darle. Exactamente, sobre todo porque a veces cuando uno escribe, es tomada como lanzada, como que, ay, está muy necesitada. Entonces, uno está así a veces esperando ese mensaje, así que, láncense, manden el mensaje, busquen, manden las flores, no pierdan los caballeros, sean cortés, sean lindos, porque uno, la mujer, siempre quiere ser halagada y querida, adorada, y está esperando por ustedes. Como dice por ahí, el que no arriesga no gana. Exactamente. Hay que lanzarse, ya lo sabe. Eso sí, el que demuestra el hambre no come, así que no vayan tan poco detenidos. Nos vamos a la pausa, arroba vitrina piso, te le ven, ¿cómo? Las redes, Jenny, perdón. ¿Qué me ponió en el comentario? No, me voy a comer el hambre, porque es verdad, chico. ¿Cuáles son tus redes, Jenny? Ay, José, arroba holasexóloga, en Twitter e Instagram, mi correo electrónico, holasexóloga, arroba gmail.com, por allí tengo consultas en Skype para todo el país, y si en este momento no quieres salir de tu casa, también te atiendo via Skype. Y además que por ahí, por tus redes sociales, das también algunos consejitos, algunos peticos, una cosita que bueno. Nos demuestra mucho el hambre. Nos demuestra mucho el hambre, porque después nos comemos a la pausa. Así es, nos vamos a la pausa, para buena publicidad, pero enseguida regresamos con mucho más de tu vitrina. Recuerden, arroba vitrina piso, te le ven, para que ustedes puedan direccionar todos esos comentarios, y más adelante, estaremos entonces, compartiéndolos con toda Venezuela. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!